Dos tipos de jarabe para la tos de rubitucin han sido retirados del mercado debido a la contaminación microbiana que podría ser peligrosa para las personas inmunodeprimidas o medicamente en riesgo. Ocho lotes del medicamento Rubitucin Honey CF Max Day Adult y Rubitucin Honey CF Max Night Time Adult están incluidos en ese retiro del mercado a nivel nacional. Es poco probable que el producto contaminado cause problemas a las personas que no están inmunodeprimidas, pero las infecciones en las personas inmunocomprometidas podrían ser graves o potencialmente mortales, dijo la compañía de salud global Hallion.